Mi nombre es Felipe Magaña, yo desarrollé todo el proyecto en compañía con Rafa Garza para elegir las variedades y eso, pero toda la instalación y toda la plantación la estoy llevando yo a cabo. En la época de la conquista cuando llegan los españoles en todo el valle del Mezquital ya se encontraban uvas, eran uvas silvestres que nuestros ancestros vinificaban o mezclaban con miel y con otras cosas para beber el vino. Es por eso que nuestro viñedo se llama viñedo el refugio, primera por estar en una región que se llama el refugio, segunda el coyote es un animal emblemático de la cultura otomí, es un animal que se adapta a diferentes ecosistemas que buscamos con nuestro vino o como hacemos el símil es que nuestro vino se adapte a diferentes paladares. ¿Qué buscamos con el coyote hace grandes recorridos? Tratamos de que nuestro vino llegue a grandes extensiones o a diferentes culturas. Nuestra primera línea de vino se llama Hamodi que significa que nosotros que tenemos que agradecer que también es otomí y lo que buscamos es reforzar y estar orgullosos del lugar donde estamos, de la cultura que como mexicanos tenemos. Nuestros cenólogos son Agostinas Tejiano y Fabricio Hernández. En conjunto hacemos el equipo y llevamos a cabo este proyecto. Actualmente como te comenté se elaboró un análisis de suelo para ver que los mejores porteinjertos se adaptaban al suelo que tenemos que es franco arcilloso. Estamos a 2250 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de hacer empezar con uvas que sean poco conocidas en México, espumosos. Ahorita no estamos trabajando, solo vinos tranquilos y vamos a sacar, o vinos jóvenes, vamos a sacar una nueva línea que es un poquito más premium pero van a ser como muy poquitas botellas este año. El proyecto a corto plazo es posicionar la marca de viñedo del refugio y con su línea Jamodí y las demás líneas que vengan. A mediano plazo es hacer otro crecimiento de hectáreas con variedades que ya se hayan desarrollado, ver el desarrollo de las variedades aquí en su microclima. Actualmente ahorita estamos, como fue la producción pequeña, estamos con Tomemos Vino que ellos nos representan en Ciudad de México y estamos por cerrar para incursionar en el mercado americano. El viñedo todavía estamos en proceso de adaptación porque hicimos algunas remodelaciones, entonces estamos por terminar. Yo creo que en próximos meses estaríamos abiertos al público.